Eduardo López Márez, presidente del Comité Directivo Estatal, dejó en claro que el proyecto de presupuesto 2023 no refleja la verdadera realidad del país y se basa en criterios poco creíbles, pero sobre todo no atiende las necesidades básicas de las y los mexicanos. Nos exigimos a la federación que los recursos de este país se usen para lo urgente, que los recursos de este país se utilicen para lo prioritario y esto frente a la más grande crisis económica que estamos viviendo. Para nosotros creemos que es indispensable corregir el rumbo de México y apoyar a las familias mexicanas en sus bolsillos. Este presupuesto no refleja la realidad que se está viviendo en nuestro país, ya que prevé escenarios demasiado optimistas, piensan que la economía mexicana va bien y están sustentados en criterios poco creíbles del comportamiento de las variables macroeconómicas. Por ejemplo, lo que es la inflación que está proyectada en 3.2, cuando ya todos hemos visto que está en el mes de septiembre en 8.7% la inflación y que quizá al cerrar este año vamos a tener dos dígitos de inflación, la más alta inflación en 22 años en la historia de nuestro país. Los programas sociales implementados en estos tres años no han dado frutos, pues al día de hoy se tiene registrado de casi 4 millones de pobres más que en 2018 y que para 2023 y con una crisis encima, Andrés Manuel López Obrador propone recetarle al país la misma medicina que no ha funcionado, refirió el presidente estatal del PAN. Desde aquí lo decimos, las mexicanas y los mexicanos no somos limosneros, somos gente de trabajo que nos gusta construir nuestro futuro, no nos merecemos un gobierno federal que nos vea como clientes y no nos vean como ciudadanos con dignidad. Al concluir, el presidente del Comité de Acción Nacional agregó que en Acción Nacional se tiene un paquete de propuestas enfocadas en venderle bienestar a la gente, el cual consta de cinco ejes que son seguridad, salud, apoyo a las mujeres, social y economía. Este gobierno federal, insisto, se ha centrado en eliminar programas sociales que sí atendían las necesidades más inmediatas de las y los mexicanos. Y en su lugar, está creando programas clientelares que son motivados por fines electorales y también por fines partidistas y que nada contribuyen a combatir la pobreza y que nada contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chauel Mendoza.